Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Como lo he mencionado varias veces en videos anteriores dedicados a la temática del urbex, aquellos que se atreven a hacer esta aterradora actividad, se exponen a todo tipo de experiencias, desde lo paranormal, hasta toparse con gente indeseable. En el puesto que veremos a continuación, vemos a un grupo de exploradores que se aventuraban en las afueras de un cementerio durante la noche. El explorador se percató, de que a uno de sus compañeros lo asaltaron, mientras él se encontraba dando un discurso, provocando una situación de tensión. Veamos. Por tanto tiempo. Yo no te puedo detener. Si te quieres ir adelante, está bien, y lo voy a entender. Pero yo tengo que seguir. Y... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que ya está listo No sé, ¿cómo es que...? ¿Cómo se había visto, güey? ¿Cómo se había visto? ¿ load cabrón, debe ser tus manos porque tiene una cosa masוה BEN ¿Cómo traesbait? Mientras estos exploradores aventuraban a una hacienda abandonada en medio de un bosque, en pleno camino se toparon con alguien que no esperaban, haciendo un momento de tensión mientras estaban en vivo. Una situación de peligro, el cual no olvidarán. Veamos. Mira, güey, estas ramas, ¿por qué están cortadas? Mira. Aguas. Ey, ¿viste qué te dije? ¿Viste qué te dije? Espérate. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches. Tranquilo, tranquilo. Ey, tranquilo. Buenas noches. Estamos grabando, estamos grabando. Aquí no pueden entrar, cabrones. Estamos en vivo, estamos grabando. No me importa que estén en vivo. Pero. Saben que este lugar es prohibido, cabrones. Pero estamos grabando, tranquilo. O sea, no estamos haciendo. Por eso, tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer o no. Oye, no. Ey, ey, ey. No, 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 mames. Tranquilo. Ey, tranquilo, tranquilo, güey. Dale a llegar a su madre. Tranquilo, pero no hay que llegar así. Ey, baja tu arma, cabrón. No, por eso, baja. Por eso, ¿quieres que te de un pinche bala, su cabrón? No. No, espérate, tranquilo, güey, tranquilo. No, por eso ya les dije, cabrones. Aquí les p*** chance. No, pues a nadie. Pero, oye, pero no te pongas así, carnal. Baja, baja tu arma. No, vamos a hablar madres. Baja tu arma, tranquilo. Con arma cualquier. Baja tu arma. Tranquilo, güey. ¿Qué quiere que llame yo a los demás? No, güey. Por eso te estoy diciendo, vamos a hablar tranquilamente, güey. No, aquí no se trata de hablar, güey. ¿Va? ¿A quién le pido un chance para entrar? No, o sea, pues a nadie. Pero es que como sabemos que es una hacienda abandonada, pues estamos grabando, estamos documentando. Baja mis huevos, aquí no se ha abandonado. Aquí todos tienen dueño, todos tienen lugar. Baja tu arma, carnal. Aquí, tú no me quieres que sí que lo que voy a hacer o no, cabrón. No, pero es que... Vamos a hablar bien, güey. Vamos a hablar bien. ¿Qué quieres hablar, güey? Salta, espérate. De eso, agarra tus cosas y ya saques a chingas, madre. Espérate, güey, espérate. Tranquilo, güey. Les doy tres minutos para que se vayan de aquí. Les doy tres minutos para que se vayan de aquí. Si en tres minutos los vuelvo a ver. Ahora sí, no la cuentan, cabrón. Pues damos chance de salir, perdón, salí. He salido por acá atrás. ¿Qué esperas? Tranquilo, tranquilo, güey. Ya salimos, güey. Ya salimos, güey. Tranquilo ya. Pues ahora ven. Quiero ver. Espera, espera. Te quedan dimeando, cabrón. Tampoco tienes que llegar a ese grado, carnal. Por eso... Tampoco tienes que llegar a ese grado. Espérate, espérate. ¿Cómo va a ser, güey? Baja tu arma. Baja tu arma. Baja tu arma. Baja tu arma. Espera, espera. Espera, espera ya. Vámonos, vámonos. Déjame, déjame. Vámonos. Pájame, pájame. ¿No? Pájame, pájame. Pájame, pájame. Mientras él caminaba, se percató de que uno de sus compañeros empezó a actuar extraño, a lo cual, él se acercó rápidamente a ver qué estaba pasando, ya que sus compañeros encontraron algo que los dejó impactados. Veamos. Y la manta azul, aquí está. Es que ya sé cuál me dicen, familia. Aquí lo acabo de grabar. Ahí está la manta blanca. Miren. Miren, ahí está la... Para quien decía, ahí está la sábana blanca. Que ustedes dicen, miren, no hay ningún cuerpo. Tiene como sangre. Sí tiene, aquí tiene unas manchas, pero no, no hay ningún cuerpo, miren. Miren. ¿Ya vieron? Y lo azul, ahí está. Ahí está lo azul. ¿Ya vieron? Sí estoy en el sentido contrario, pero ahí está. Es que les estoy diciendo que ya me lo pasé. Miren los chavos. Ya están hasta allá, miren. Para que vean qué tan loco estoy. Miren. Contra la madre, no. Se siente feo, pero pues... Deben haber cintas, porque ayer reportaron ese cuerpo. Pues no, no hay ni cinta. Con todo respeto se los enseña. O sea, yo no tengo ningún... Yo no sé, de hecho, solo porque ustedes me están diciendo. Pero yo no veo... Eso no es más por ahí, donde está algo ok. Pues vamos por allá, de hecho. A la madre. Ahí están movitando, están movitando. Algo pasó, algo pasó. Algo pasó, algo pasó. ¿Qué pasó, güey? No mames. No me espantes, güey. No te sé que está todo. Chingas. Virga. Apesta yo, feo, güey. Que nos vayamos... Sí, eso es un cuerpo, güey. Apesta, güey. No mames, güey. No mames, huele horrible, güey. Sí, eso es un cuerpo, güey. No mames. Tranquilo, tranquilo, güey. Cálmate. Trata de no hacer ruido, güey. Puede haber gente acá. Acuérdate que nos han estado siguiendo, güey. Sí, sí, sí. Tenían razón ustedes, familia. No, sí, es un cadáver. A ver, voy a ir a tomar una foto, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Te digo algo, güey. Vístia, me siento de la chingada, güey. Siento que algo nos va a venir siguiendo, güey. Te lo juro, güey. Desde que vimos los zapatos, no le dimos que entrar, güey. Vamos a meterle llamas. Vamos a meterle llamas. Dame, 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 dame para el área. Los exploradores del canal, el Museo del Horror, exploraban en una construcción en ruinas. Mientras caminaban en el interior del lugar, tuvieron un perturbador encuentro, ya que de la nada apareció un tipo bastante extraño, manchado con un líquido rojo, que pareciera que se trata de lo que imaginamos. Veamos. Hey, escucha. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente. No, antes. Quita la luz, quita la luz. Hay gente. Hay gente. Hay gente. Hay una persona, tira. Hay una persona, tira. Hay una persona, tira. Buenas noches. Hay una persona. Buenas noches. Amigo. 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 Hey. Para atrás, para atrás, para atrás ¡Hey, amigo! Ya nos vamos, ya nos vamos ¡Hey! ¡Hey! ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Hágase para atrás! ¡Hágase para atrás! ¡Hágase para atrás a la v*****! ¡Hágase para atrás a la v*****! ¡Haz atrás! ¡Hágase para atrás a la p*****! ¡Álex, álex, 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 álex! ¡¿Qué tienes, güey?! ¿Quieres que te v***** o qué? ¡Te hagas un doble a la v*****! ¡Álex, álex, 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 álex! ¡Várate a shiver tú, m*****! ¡Várate a la v*****! Yo tambien Muy verga Che vato Ya dígale a la verga Que ¿Quién te invitó a ti wey? Ahí quédate a la verga Para que descanses Hazte para atras No pasa nada wey Hazte para atras Camínate Alex 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 No corras No corras Te corto Te corto No pasa nada wey No pasa nada wey No nos vamos a ir Vámonos Por eso estas viendo el pinche baboso este A ver A ver déjame de chico Puta madre No manches No manches No manches Estas Grábate esto No me voy a grabar Súbete 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 La troca Gracias por ver el video. Recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario, así YouTube nos recomendará con más gente. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita. Y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora, puedes hacerlo en mi correo y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify. Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.